Esta es la canción del ciclo de la agua 1, 2, 3, 4 Esta es la ciclo de agua Esta es la ciclo de agua Número 1, evaporation Número 2, condensación Número 2, condensación Número 3, precipitación Número 3, precipitación La luz se acercó todo el océano La luz se acercó todo el océano Esta es la ciclo de agua La luz se acercó todo el océano La luz se acercó todo el océano La luz se acercó todo el océano Esta es la ciclo de agua Esta es la ciclo de agua This is the water cycle This is the water cycle Number one, evaporation Number one, evaporation Number two, condensation Number two, condensation Number three, number three Number three, precipitation Number three, number three Number three, precipitation Vapour, evap, evap Drops, form clouds Drops, form clouds Condensation starts Vapour, evap, evap Drops, form clouds Drops, form clouds Condensation starts Condensation starts This is the water cycle This is the water cycle Number one, evaporation Number one, evaporation Number two, condensation Number two, condensation Number three, number three Number three, precipitation Number three, number three Number three, precipitation ¡Suscríbete! Suscríbete al canal y activa la campanita.